Mi nombre es Gastón Pellero, tengo 45 años, soy de la ciudad de Zarate. Soy operario automotriz en una empresa que fabrica camionetas en la ciudad de Zarate, que está radicada hace 25 años, yo hace 16 que estoy. Desde chico en mi casa se escuchaba mucho folclore, tango, rock nacional, clásico, muchos gustos variados de parte de mis padres. Estoy acá por la simple razón de que me anoté, fui a la audición, creyeron que era el que arreglaba el aire acondicionado, pero no, iba a cantar y jamás me imaginé que iba a terminar acá, así que bueno, espero que vaya todo bien, igual para mí ya hasta acá está bien y si mis hijos son felices, que son el motor de mi vida, ya está. Gracias. Yo solo quiero rock and roll, diría Pato Sosa. Esta es la rosqueda de una, pero de acá la china. Buenas noches, mi nombre es Gastón Pellero, soy de la ciudad de Zarate, provincia de Buenos Aires, tengo 45 años y bueno, estoy acá por la bendita razón de mis tres soles, que son mis hijos que amo con el alma, con mi vida, son el motor que hacen que yo funcione cada día. Y ellos están viviendo muy lejos y ojalá les llegue este abrazo directo. Y es la primera vez en mi vida que hago esto, así que canten conmigo ahora, por favor. Guau, qué hermoso, qué hermoso. Ay, te quiero. Vamos, con un tema de Rata Blanca, vamos. Siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez. Sí, me gusta. Estrella fugaz que enciende mi ser, misteriosa mujer. Vamos, vamos. Con tu amor sensual, cuánto me das, más que mi sueño y sea una verdad. Dame tu alma hoy, haz el ritual. Debo saber si es verdad que en algún lado estás. Voy a buscar una señal, una canción. Y debo saber si es verdad que en algún lado estás. Solo el amor que tú me das me ayudará. ¡Bravo, qué aguanto por entregar! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!